Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora vamos a revisar esta colmena que hemos dejado orfanizada para que nos forme alveolos. Ahora vamos a revisar cómo se encuentra y qué calidad de alveolos ha formado para las futuras reinas, amigos. Acompáñenos. Acompáñenos. Aquí nos han formado las futuras reinitas. Vamos a sacar solo dos bastidores. Ahora vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Bueno amigos, ahora vamos a tener que fortalecer. Gracias. Ahora vamos a introducir. Y observen este super bastidor. Y observen con toda esa reina. Aquí también tenemos otra. Ahora vamos a introducirlo para qué. Acá las abejas. Estas y ellas. Vamos. Ahora vamos a introducir. Ahora vamos a introducir. Ahora vamos a introducir. Gracias. 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 Gracias.